8 efectivos remedios caseros para mejorar la circulación de la sangre una gran parte de la población mundial sufre de mala circulación y existen diversos remedios naturales que pueden ayudar en este problema y no sólo eso también han sido respaldados por investigaciones de laboratorios dando excelentes resultados al utilizarlos y sabes que hoy en tu canal mi salud hoy traemos para ti 8 remedios caseros muy efectivos para mejorar la circulación de la sangre si te gusta la idea de cuidar tu salud suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos bienvenidos a otro vídeo de tu canal mi salud hoy ahora comencemos remedios que podemos hacer en casa para mejorar la circulación de la sangre 1 cúrcuma la cúrcuma aparte de mejorar la circulación es empleado desde hace cientos de años para combatir la inflamación la artritis y otras afecciones estudios demostraron que ingerir sólo 2000 miligramos de cúrcuma al día por 12 semanas redujo un 37 por ciento la probabilidad de sufrir problemas de circulación 2 fresas o bayas las fresas y bayas contienen una gran cantidad de antioxidantes que aportan a nuestro cuerpo estos antioxidantes son los que evitan que los vasos sanguíneos se contraigan permitiendo así un flujo libre de sangre además es por esta razón que son consideradas también como afrodisíacas 3 cebollas las cebollas tienden a ser menospreciada por el fuerte sabor que dejan en la boca sin embargo son ricas en antioxidantes flavonoides los cuales ayudan a aumentar el flujo sanguíneo y mejoran la salud del corazón un pequeño estudio demostró que ingerir extracto de cebolla durante un mes ayudó a mejorar la circulación sanguínea en la mayoría de los participantes 4 ajo científicamente el ajo ha sido comprobado como un vasodilatador natural lo que significa que liberan los vasos sanguíneos mejorando el flujo de esto por lo que se recomienda ingerir cápsulas de extracto de ajo en polvo para sentirnos mejor 5 remolacha una raíz menospreciada pero con una gran cantidad de nitratos que al entrar en la sangre liberan óxido nítrico relajando así los vasos sanguíneos permitiendo un flujo de sangre sin restricciones 6 canela nuevos estudios han demostrado la capacidad que tiene esta especie como vasodilatador favoreciendo así el flujo sanguíneo en el organismo ya que relaja los vasos sanguíneos y mejora el paso de la sangre por las arterias coronarias 7 pimienta de gallina la capsaicina que contiene esta pimienta ayuda a expandir los vasos sanguíneos mejorando considerablemente la circulación 8 jengibre así como el ajo varios estudios han demostrado la efectividad del jengibre para mejorar la circulación sanguínea se demostró que ingerir de 2 a 4 gramos de jengibre al día reduce en gran medida el riesgo de sufrir problemas de circulación cuéntanos cuál de estos 8 remedios caseros te animas a probar para mejorar la circulación de la sangre que te ha parecido esta información si llegaste hasta aquí déjame un comentario con el emoji de la manito arriba para saber que viste este vídeo hasta el final dinos de qué país nos visitas y te enviaremos un saludo si tienes alguna duda déjale en los comentarios y rápidamente te responderé comparte este vídeo porque otras personas necesitan saber esto si quieres recibir más consejos dale like a este vídeo suscríbete a mi canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que no te los pierdas y a continuación te dejamos con otros vídeos que te pueden interesar nos vemos en el próximo vídeo somos tu canal mi salud hoy